¡Muy buenas! Bienvenidos a un indie game, bienvenidos a un nuevo capítulo de Chrono Trigger. ¡Estamos en la prehistoria! Aunque me ría, no es aquí. Iba a decir... Ah, solo pone prehistoria, no pone los años. Bueno, es que se ve que estoy diciendo siempre 65.000 años y son 65 millones de años, la fecha en que se extinguieron los dinosaurios y tal. Entonces, bueno... Estamos por aquí en una cueva intentando rescatar las cosas que Reptite, o como se llame, nos ha robado. Y... Joder, no me acuerdo de los controles, estamos tontísimos. Por favor, ¿te importa curar a Chrono? Gracias. ¡Uy, qué poco le hemos quitado! Había un truco con estos dinosaurios. ¿Cuál era el truco? Bueno, yo creo que tú, si echas una pionzaláser, la liamos parda. A ver si eso cuela. Bien, eso... Está bien la hostia que le hemos dado. Y a este, pues, poco a poco, no sé. Lo mismo había que hacerle algo y luego ya le dábamos bien. No sé. ¡Qué rollo de bicho! No me acuerdo que había que hacerle para poder hacerle más daño. Ya, pues tiene bastante vida. Bueno, ahí está esa contra, vale, otro 70. Oye, ¿cuánto tiene este Megasaurio? Mira que te he hecho otra pionzaláser o algo, ¿eh? O un hielo, a lo mejor, yo qué sé. Ya, me tienes harto. Ah, mira, le has vencido ya el contraataque de Chrono. Muy bien. Pues estamos en una cueva aquí que la he explorado como el culo. Y tiene aquí un punto de guardado. Pues fijaos que me quedé justo al lado del punto de guardado el otro día sin quererlo. Pero yo creo que luego, aunque ahora nos pasemos lo que sea, hay que volver a hacer esta cueva que me tengo que haber dejado cosas. Y tío pinta de que nos acercamos al monstruo final. De la cueva, al propio reptite. Si es que... Ahí es. Bueno, es que no sé qué voz ponerle a un dinosaurio. Es que esto es un reto constante. Cuando aprendes a ponerle la voz a chicos, a una chica de la realeza que parece hablar muy rápido, luego te viene una rana, luego te viene un robot, luego te vienen seres demoníacos, luego te viene una chica gata prehistórica, y ahora le tengo que poner la voz a un reptil al que todavía no he visto qué pinta tiene para inventarme la voz. Que me... Es... Ufff. Bueno, vamos a ver qué me inventó. ¿Cómo puede hablar un dinosaurio? Un dinosaurio tiene que hablar grave, ¿no? Así, una cosa del tipo... ¿Cómo es posible? ¿Cómo habrán creado esos simios algo tan avanzado? No sé si me he pegado la voz con lo que estoy viendo, pero bueno. Esta dice... Ay, ¿cómo era la voz de esta muchacha? ¡Aforo! Y llegaron los monos sin pelo. Esos otros parece que han venido de un lugar diferente del de Isla. Perfecto, así me lo ponéis más fácil. Decidme, monos, ¿qué es este dispositivo? ¿Hablarle a Zala sobre la llave del portal? Sí. No le voy a dar tiempo a usarla. Mientes. ¿Intentas tomarme el pelo? Si fuera cierto, nadie lo diría así como así. Esto se ayudará a decir la verdad. Y ahora vamos con la lucha. Ven aquí, Nisbel. ¿Ni siquiera lucharía en persona? Bueno, que lo mismo está en otro. Oh, ¿es ese qué tío peor pinta? Es como una especie de triceratops ciclado de piedra o algo así. Con cara de demonio. ¡Bueno! Vamos a hacer la prueba de qué tal le quitamos de normal. 11, pues no es buena idea. Vamos a intentar hacerle unos combitos o algo. A ver si vemos qué tipo de cosa le hace daño. La peonza de estos dos juntos, ¿qué tal? Nada, eso no funciona. ¿Tu láser? Por favor, dime que tu láser sí. Uh, tampoco. Oye, pues tenemos un problema. Vamos a ver. Tú empiezas a curar a la gente. Y... Yo qué sé. Electro. Vale, vamos a probar las magias. Y tú ahora te das un beso a ti misma. Y tú... Yo qué sé. Es que si el láser no hace nada... Bueno, puedo hacer a sanador. Que vaya curando a todos. Que nos hace falta. Defensa reducida. O sea, que lo mismo de echarle electro. Le he reducido la defensa. Ahora le podemos atacar mejor. Bueno, si ese fuera el plan... Entonces... Tú ataca. Probamos qué tal. Sí, 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 sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Y entonces... Vale, pues tenemos que... Anda, y él también echa electricidad. O sea, la electricidad le... Uh, una buena hostia. Ah, pero... Una vez que le hace descarga eléctrica... Se le quita otra velo de la defensa baja. Y estamos un poquito jodidos. Pero hacemos aquí un sanador. Vale. Entonces, ahora hay que aprovechar... El ratito... Que nos dure... Que tiene la defensa baja... Para atacarle bien. Vosotros dos atacando ahí a tope. Y tú haz otro sanador... Porque cuando me eche la descarga eléctrica aquella... La vamos a liar. Aunque el crono está casi a tope. Pero bueno. Sobre todo el robot tiene todavía una... Bastante capacidad de... No, mierda. Ya se le ha ido. Vale. Pues le echamos otro electro. Es que es una buena hostia la que mete hacia el otro. Tú puedes echar un... Azcurativo. Que ahora lo mismo le faltan a los tres. Ahí la... Vale. Y así, poquito a poco. Tú hostia. Tú hostia. Tú hostia también. Venga. Da tiempo a tres hostias. Eso está muy bien. Y ahora ya... Tú. Electro. Vamos a hacerlo bien en orden. Tú mira a ver si das un golpe de la hostia. ¡Hostia tú! ¿Cómo? ¿Qué mal estamos? Vale, se le ha... Bueno, no está mal. 250 es a hostia. Tú cura a todos, pero... Vamos. Más de una vez vamos a tener que curar, ¿eh? Está la cosita jodida. Vale, mira. Tú haz una cosa. Aunque tierra... Uf. Tú echas un electro. Y tú a ver si te da para sanar a... No. Está muerto. Robo. Mierda. Mierda. Vale. Vamos a ver. Un agua de Atenas a este muchacho. Uf. 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 Estamos muertos. No sé cómo lo veis. Pero estamos muertos. Ya está. Pero ya va controlado. Pero ha habido unos golpes ahí. En cuanto te matan a uno ya se me descontrolan todas las mierdas del mundo y ya no hay manera. Cago en la leche. Venga, a ver. No, no. Quiero menú. Quiero irme a por el bicho. Oye. ¿Y si ahora le digo que no se lo explico? ¿Le podría decir que sí o que no? Bueno. Da igual. Me va a hacer luchar contra ella. Yo le digo que sí. Yo subo y con la verdad por delante. Eso es un cacharro que no es para ti. Déjame en paz. Es que vaya un charraco. Venga, vamos a ver. Lo primero. Tú... No. Tú electro. Tú le vas a echar un golpe rotundo y tú vas a empezar ya a hacer los haz sanadores estos. Sobre todo porque mientras le atacamos, él le está esperando para devolvernos esa descarga eléctrica. Entonces tenemos que estar bien curados. ¿Vale? Te da tiempo a atacar y a ti nada. No, mierda. He fallado el orden. Tú vete sanándote. No me molesto ni en atacar con ella. Espero a que... A que Cronor vuelva a tener la... El turno para echarle un electro. A ti te puedo buscar, a ver... ¿Qué tío? Golpe rondillo. Pues... Para la próxima. Venga, tú y a ti es electro. Tuve el golpe rondillo este. Y sabiendo que le estamos echando un electro... Robo ya debería ir... Curando. Para curarnos en salud. ¿Vale? Te da tiempo a atacar y a ti también. Yo creo que para una rondita nos da. Venga. Venga, 166. 167. Ahora me voy a devolver el electro. Vale, eso está abajo de los planos. Primero tú, electro. Tú, tu super golpe. Y tú, a curar. Muy bien. Vale, 250. Sabemos que cada cuatro gondas listo le estamos quitando como mil. No sé cuánta vida tendrá este bicho. Os da tiempo a atacar otra vez. Vale. Yo creo que sí que le estamos quitando casi 500 por cada turno. Entonces ahora nos baja bastante la vida, pero hemos estado ya ojo a vizor. Tú puedes ir esto y tú vas a volver a curar a Robo. Dos veces seguidas porque si no, no vamos. Bueno, cuando le da la gana llegar, claro. Vale. Es que es que Robo lo malo es que tiene la velocidad muy baja. Lo primero es tú curando. Y ahora ya a vosotros si os da tiempo a atacar, pues bien. Y si no, pues habremos perdido el turno de ataque. Pero no me puedo jugar que me maten. No, ves. Por eso era importante curar primero. Pues si no, a lo mejor ataco a ataco y de esos 180 a lo mejor me habían matado a Robo y ya estoy en otro problema. Otra vez. Fue 5 y 3. Le hemos quitado 8. Y 9 de ella. Buah. Espectacular el momento. Vamos a ver. Tú Electro. Tú el golpe rondillo. Y ahora Robo. Por favor. Haz sanado. Y lo mismo deberíamos curar algo más. Empieza hasta las cosas ya... chungueras. Porque claro, él me quita como 180 de cada hostia. Venga. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un turno de curarnos un poquito más. O sea, él nos cura. Pero ahora tú también, al que tenga menos... Beso a ti misma, por ejemplo, que estás un poco chungueras. Vale. Y tú ahora ya sí que puedes ir atacando con el Electro. Vale. Y ahora ya... El golpe rondillo... ¿Ya me lo he devuelto? ¡Oh! No me he dado tiempo atacarle ni una sola vez. ¡Qué desperdicio! No, me voy a esperar con tu Electro. ¡Oh! Se ha quedado sin magia. Bueno, pues haz el haz curativo, que cura uno solo. Para ti mismo. Sí, le ha dado tiempo a curarse. Y tú cúrate a ti misma y ahora estamos peor. Oye, ¿no tengo un Ether? Sí, venga, Ether Plus. A este hombre, que nos tiene que curar mucho todavía. Venga, no nos lo pensamos. Perfecto. Voy a... Bueno, a ver. Sí, tú vete echando Electro. Tú vete echando un golpe rondillo. Y tú ya vas echando el... Haz Sanador. Vale. Creo que está controlado el tema otra vez, ¿eh? Ha habido un momento ahí que hemos estado un poquito... En vilo. Pero ahora estamos bien. No, ya me la he devuelto. Bueno, pues nada. Y tú sigue aquí con el Ad Sanador. Muy bien. Es que gasto magia para quitarle 5. Es que... Vale. Le hemos reducido la defensa y resulta que la tenemos que esperar un turno entero. Cago en la leche. En cuanto llegues, atacas normal. Te da tiempo a atacar normal. Y tú, otro a Sanador. Vale. Pues le hemos hecho dos ataques. Y nos ha dado tiempo a curarnos antes de que nos tire el rayo. Muy buena esa. Vale. Esperamos que nos lo devuelva. Vale. Y ahora ya sí que... Electro. Golpe rondillo. Y Haz Sanador. Perfecto. Ahí están otros 250. Joder, la debida que tiene el mostrenco este. La madre que lo parió. Vale. ¿Nos da tiempo a atacar a los dos? ¡Oh! 330 de una sola. Hostia, qué buena eres, joder. Y ya está. Nos da tiempo a curarnos. Ahora nos va a echar otra vez la... El... La descarga, ¿no? Sí, ahí viene. Entonces, electro. Golpe rondillo. Y tú, a hacer a Sanador. Los monos han derrotado a Nitzbeth. Lo tengo más o menos controlado. Los pasos son fijos. ¡Oh, ya está! Se me está haciendo ya largo, ¿eh? Cargármelo. Los monos han derrotado a Nitzbeth. 500 de experiencia, 10 puntos a la suda de nivel. Pues muy bien. Los monos han derrotado a Nitzbeth. Los monos han derrotado a Nitzbeth. ¡Tú de volver con esa cruma ahora! Muy bien. Hoy habéis ganado. Me voy a dejar la voz, como dure mucho este personaje vivo. Pero los reptiles dominaremos este mundo. Ahora os cogeréis en el meteorito. No tenéis nada que hacer, ¡sucios monos! Lo ha cogido el robo. No detecto ningún daño. La llave del portal parece funcional. Eso rima. Hazla a volver cuando querer. ¡Ay, la no! La he echado. ¿Qué ha pasado? ¿Crono marchar? ¡Crono no! ¡Ay, la aburrí! Gracias, Ayla. He aprendido mucho de ti. Ahora está Luca aquí porque sí. O sea, Luca está aquí porque sí, pero Marle no. ¿Vale? Ah, porque era la que yo me había traído a este mundo, pero ahora hemos decidido que se quedaba por aquí. ¿Vale? Yo sentir, Crono. Quiero hacerse más fuerte. Mucho más fuerte que Crono. ¡Crono volver! Hacer fiesta, beber, comer, bailar, luchar, divertirnos. Ya, pero es que me habéis sacado de la cueva a la fuerza. Y yo quería volver a la cueva y investigarla. ¿Y no puedo meter ya a Ayla en mi grupo? O sea, es como Frog, que solo está un ratito, pero ahora no me dejan elegir. Esto. No, tengo que elegir entre estos. Pues... Me llevo mejor a Marle, ¿no? ¡Qué cura! El fuego me viene muy bien contra los dinosaurios, ¿no? No, es el láser de robo. No, pues esta vez voy con este grupo Marle y tal. Y lo que vamos a hacer es volver a la cueva. Ya luego veré qué hago con la llave de teletransporte. Y además, si no he conseguido la piedra roja, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo primero vuelvo a la cueva y luego me investigo a ver qué tengo que hacer. De entrada tengo que pasar otra vez por este laberinto. Cosa más tonta. Es una putada que me habían sacado de la cueva a la fuerza. Y ni siquiera me han curado. ¡Qué hijos de puta! Oye, eso no se hace. ¡Qué feo! O sea, me voy a volver al poblado. Sí, me voy a volver al poblado. Me voy a curar a todos bien. Y luego yo creo que esta partecita de bosque me la voy a pasar... Me la voy a pasar alegremente con la velocidad subida. Y nos metemos otra vez en la cueva. Mira, Marle ha aprendido... Marle ha aprendido la magia de cura. ¿Puede ser? Ah, la magia de hielo. No, la magia de cura. Como magia... Y luego va a tener prisa. Oye, pues como magia cura... Suena bien, suena mejor que técnica. Seguro que cura un huevo. Venga, a ver. ¿En qué cabaña estaba la poción que te curaba? En esta puede ser. No, este era el mercado. Pues en... Esta. ¿Tú? Eso es. Vale. Me recuperan toda la vida y todo en los PMs. Y yo creo que aquí... Lo que vamos a hacer es... Meterle caña al juego. Y pasarlo rápido. Pues sobre todo las luchas estas que nos van a salir. Que son insufribles. Uy, uy, uy. Lo que pasa es que se maneja como el culo. Vale. Bueno, un par de bichos de estos. Ah, un par de tres. Pero es que así no... Pasamos estas luchas un poco rápido que si no es un rollazo. Ventajas de poderlo jugar emulado, ¿no? Alguna tenía que tener. Lo que pasa es que se maneja mal. No, por aquí no es. Oye, porque esto está como iluminado. Bueno. Vale, nos sale aquí un monstruo de estos gañanes. No pasa nada. Pero no solo, así que tampoco. Tengo colmillo. Luego, antes de irnos de este sitio, tenemos que mirar si la feria está detrás y que nos dan más cosas. ¡Hala! Tres monstruacos. Venga, a ver si vamos matando bichos. Ese ya debería ser uno menos. Y ya nos ponemos contra este bicharraco. Perfecto. Y no sé si podemos ya subir por aquí. No. Pues hay que seguir bajando, subiendo. Vale. Por aquí. Y ahora... No, salgo. No, dinos. Dinos. Bueno. No está mal, pero... Pudiendo echar aquí una peonza láser y que se los cargue ya de un tirón... Es que la hostia es tremenda. Vale. Y yo creo que ya por abajo... ¿No? Sí, bajando por esa liana que estoy viendo... No, me ha salido otra lucha. Bueno, es... Ah, no. Iba a decir que es un bicho solo. Bueno. Pues son dos bichos solos. Pumba y... Ya te lo cargas, ¿no? Ay, tiene todavía una hostia más. Venía con tía a gente encima de Marley. Me parece algún amigo que tenía en las discotecas. Que intentaba ligar dando empujones a las chicas. A ver. A ver. Vale. La guarida. Aquí ya volvemos a velocidad normal. Y a ver si se investiga algo más que no sea solo caerme por los agujeros. Oye. Mira, se han puesto los cuatro en fila para que les meta un... Una peorza láser. Y a ver qué tal. Es que es espectacular. Vale. Lo mismo me dice... Ahora resulta que solo podía hacer lo que había hecho. Y solo es tirarse por los agujeros. Y que no hay nada más que hacer. Pero bueno. Yo tengo curiosidad. Y tengo curiosidad porque había en la habitación del fondo donde nos ha salido el dinosaurio también. Vale. En esta parece que sí que está claro. Que solo nos podemos tirar. Pero aquí por ejemplo. Yo estoy viendo que ahí hay cofres y hay cosas que no he cogido. Y me gustaría saber cómo demonios se cogen. Hostia. Tú. Mira, vamos a probar cura. A ver qué tal es la magia. Toma ya. Es que cura trescientos y pico. Es otro nivel de cura. Mucho mejor que las tecnicillas. Pues Marley se está convirtiendo en una señora curadora como Dios manda. Vale. Ahí tenemos otro agujero para tirarnos. Pero no hay ningún sitio por el que podamos colarnos un poquito. Bueno. Pues entonces habrá que aprender a subir de alguna manera. Vale. Aquí tenemos un bicho de estos gordos. Y tampoco hay ninguna manera de subir. Me está cabreando esto. Porque estoy haciendo el mismo recorrido exactamente. Que el último día. Electro a lo mejor. Hay que echarles primero igual que al otro monstruo. Y ahora ya lo atacamos. Eso era. Eso era. Es que no me acordaba. Desde el último día. Nada más lo dejas ya paralizado. Y le metes unas hostias de agua. Y es que hasta él. Hasta la curadora le quita 102. Robo sube de nivel. He subido de nivel. Vale. Pues seguimos para abajo. Pero luego tiene que haber alguna manera de subir. Esto si no, no tengo yo. No tiene ni pies ni cabeza. En algún agujerico así de alguna pared. Nos colemos y luego podemos volver a empezar a subir o algo. Bueno, por aquí es por donde he venido. Sabemos que hasta abajo no hay nada. Estoy yendo directo hacia la sala del monstruo. Pero lo mismo luego, por la del fondo, podemos volver a subir o algo. Vamos a ver, eh. No toquemos las narices. Ya nos está tirando setas encima y cosas. Pero qué guarro, eh. Qué manera de luchar más guarra tienes. Encima eso será un contraataque. ¿Será cada vez que le damos que de verdad hace eso? Ahora ya nos vamos a averiguar. Anda, se ha pirado. Bueno, pues entonces no nos da a esperar. Crono ha prendido Electro Plus. Buah, pues si hubiera tenido esto contra el monstruo, lo mismo me hubiera sido más fácil. No sé si hubiera... Electro Plus. Hostia, lo que pasa es que gasta 8 de magia. No hubiera podido mantener el ritmo. Pero si le hubiera durado mucho más el efecto de estar paralizado. O sea, de estar con la defensa baja. O le hubiera metido una pdc. Hostia, hay que probarlo. Lo entendéis, ¿no? Ah, además es a todos. Es una magia a todos. A ver el Electro Plus cómo es. ¡Toma ya! Bueno, al bicho este no le ha hecho mucha gracia. Pero a los otros me los he quitado encima en un santiamé. Vale. Perfecto. Ojalá de ingredientes que nos han... Oye, nosotros hemos venido por esa puerta de abajo. No por esta de aquí. Por esta de aquí hemos estado. Sí que me suena a mí estas escaleras. Vale, lo mismo por ahí. Vamos subiendo y luego recuperamos. Pero antes de eso, yo quiero ver la habitación que había detrás de... No, otra vez la misma lucha. No, he hecho esto todos los días. ¿A que sí? A que el otro día también hice lo mismo. Venga, vamos a atacar al Baobao. Sí, sí que es contraataques, pero claro. Tú me echas un contraataque, yo te he hecho un contraataque. Tú me echas otro contraataque y así estamos toda la vida. Menos más que se corta la cadena ahí. Porque no el contraatacó un contraataque. Bueno, él sí que me ha contratado un contraataque, pero yo no he contraatacado el contraataque del contraataque. Mira, Krono sube de nivel. Bueno, voy a guardar. Porque no tengo guardado que nos hayamos matado al monstruo, entonces por si acaso. Y hay que curar un poquito a Krono en el próximo combate que tengamos. Esto es lo que yo quería mirar. ¡No me jodas! Que es otra vez salirse de la... Pues nada, hay que volver a tirarse abajo. Y esta vez por la puerta esa con las escaleras que nunca he querido coger. ¡Ay, qué desastre soy! Venga, vamos a ver. Tú nada. Tú échale una cura a Krono, por favor. Y tú una peonza a la sala. Son bastante útiles las magias que vamos aprendiendo desde que se nos ha desbloqueado la magia. Lo que pasa es que me hubiera gustado que Aila se viniera con nosotros y así poder... Poder llevarla al fin de los tiempos a ver qué magia la daban. O la desbloqueaban. Supongo que esto de la magia simplemente es la magia que hay dentro de ti. Una de esas cosas así tan poéticas tan poéticas. Me estaba tirando ya por el agujero, mamones. No os quiero matar. No quiero perder el tiempo con tanta mariconada. Por suerte son pocos niveles para abajo. Eso es que son unas cuantas luchas lo que nos falta. Se puede dar el caso en que dejamos un capítulo igual que en el capítulo anterior, en el mismo sitio. Pero es que prefiero dejar la cova bien estudiada por todos los lados, todos los cofres y todo. Y que no haya que... Me estaba ya tirando también por el agujero. Me estáis estafando. Por no gastar tanto, le voy a echar un electro normal y lo matamos a hostias. ¿Cuánto va esta cura, por cierto? Solo dos y ya ves lo que cura, vamos. Me merece la pena completamente. Y ahora a poner todos. Toma, hostiaza. Ya está. Me encanta que durante el combate desaparece el agujero. Desaparecen los objetos que no son parte del fondo, que son así añadidos. Como el agujero, que lo podrían cambiar de un sitio a otro. Bueno, no veo un cojón, pues me ha puesto la gata delante de la pantalla. En fin. Por cierto, ¿esto del suelo es algo? No, es decoración. Venga, no vamos hacia abajo esta vez. Y... No, ya no me ha dado tiempo a meterme por la puerta. Oye, tú ataca. Muy buena esa hostia. Y no la ha matado. ¿Vale? ¿Y al contraataque yo no se lo contraataco? ¡Qué cabrón! Pero él, mi contraataque sí que lo contraataca. Yo no lo entiendo. Aquí hay privilegios. Bueno, este no va a bastar, pero con eso ya sé. Muy bien. Mar le sube de nivel. Ahora ya sabemos que por arriba no hay nada que hacer. Lo hemos aprendido a las duras. Y vamos a hacer toda la remontada de escaleritas. Que seguro que vamos a los sitios de la derecha de las pantallas donde no hemos podido estar. Y hay cofres y hay cosas. Bueno. Y monstruos, cómo no. Pero aquí hay otro agujero para caer. Yo no quiero caer, yo quiero subir. ¿Bawaw no es un árbol? ¿Eso era el contraataque o era mi ataque? ¿O era mi ataque? Lo que pasa es que como aquí no tiene gente que tirarme, pues no puede contraatacar. Vale. Pues nada. Si no hay más remedio, pues para abajo. Pero es el mismo sitio. ¿Y cómo demonios llego yo a los cofres aquellos? Aquí hay algo oscuro. Aquí me están engañando, eh. Me están engañando. Bueno. Pues aunque sea un sitio un poco así. ¿Qué hace? Anda, que los bichos hacen agujeros nuevos. ¿Y ahora dónde estoy? Ah, que eso me ha llevado a un agujero a la planta de arriba del todo. O sea, que estos bichos son los que han hecho los agujeros. Aunque sea... Aunque esté mintiendo un comentario, me voy a ir despidiendo. Porque lo voy a dejar aquí el capítulo. ¡Hola! ¿Qué es que lo ha dado? ¿Dónde se me merecía la pena pensar hacer eso para montar mucho esto? Pues no merecía la pena. Lo que voy a hacer es dejarlo aquí dentro de la cueva. Lo voy a mirar directamente. Lo voy a mirar... Por cierto, si por aquí ya ha pasado, porque el mapa no está... Es que vamos a ver. Ahí se ve un cofre. ¿Cómo demonios se llega ahí? Consiguiendo que un bicho de esos te haga un agujero más a la derecha de donde estás. Vale, entonces tengo que bajar hasta abajo del todo. Conseguir volver a subir y volver a empezar. Entonces tengo que dejar a esos bichos vivos y esperar que alguno haga un agujero muy para la derecha. Y entonces caigo ahí. Voy a probar eso, pero ya será en el próximo capítulo. Seguimos con ChronoTigger. Seguimos en Mind the Game. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Estico! ¡Hostia! ¿Que también hay soldados escondidos bajo la hierba? ¡El mal ajo ya! ¡Eh, eh, eh!